Estamos trabajando en conjunto con, bueno, Defensa Civil Provincial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Seguridad Vial de la Provincia, Transportes de la Provincia, Policía Provincial, Gendarmería Nacional, que nos apoya siempre, siempre trabajamos con ellos, y hemos sumado como algo inédito, que ayer lo dijimos, el apoyo de carabineros. Se ha hecho un convenio, que es la primera vez que se logra, a través del gobierno provincial, con todo el apoyo, y se ha trabajado en conjunto. Hemos hecho algunas campañas haciendo difusión de este operativo verano, acompañando a nuestros ciudadanos en el camino hacia las vacaciones tan esperadas, y el retorno, por supuesto, y se trabajó en conjunto. Por ejemplo, en Unaicín se hicieron operativos en conjunto con carabineros, Gendarmería, Transporte y Defensa Civil Provincial. ¿Se ha podido disminuir lo que tiene que ver con el índice de accidentes, por lo menos dentro de nuestra provincia, en este periodo? Sí, del lado argentino, hemos tenido algunos accidentes, lamentablemente, lo que tenemos que recalcar, que la mayoría de las veces es por una pequeña negligencia de nuestros conductores, en cuanto a la velocidad, en cuanto a cómo trasladarse, tratar de respetar las velocidades que están estipuladas, tratar de no generar una carrera con esto de si llevo o no llevo a la frontera, si cruzo o no cruzo, la frontera atiende las 24 horas. Nosotros, inclusive, por Defensa Civil Provincial, tenemos un Face donde se puede consultar, pueden llamar al 105, pueden parar en Defensa Civil o en Policía y preguntar cómo está el cruce de la barcaza, o sea, la información está brindada. Lo que les pedimos siempre es que manejen con cuidado, respeten las normativas de tránsito, las velocidades máximas y que no apuren la marcha, porque llegar van a llegar. El tema es eso. Gracias a Dios, en la provincia, con todo el operativo desplegado, no hubo grandes accidentes, sí hubo pequeños despistes, algún vuelco, algún accidente que desgraciadamente se produce. Lo que sí, hemos tenido algunos accidentes un poquito complicados del lado chileno, pero hay que recordar que del lado de Chile también hay obra, porque ellos se están asfaltando, están terminando, y bueno, hay complicaciones, se junta mucho tránsito y suele haber algún accidente. Es importante en esta situación respetar las señales de tránsito. Sí, sí, es lo que nosotros recalcamos. Siempre lo que se considera es que primero hay que respetar la señalización, las indicaciones de tránsito, las velocidades máximas, la distancia entre vehículos y estar siempre alerto y atento al que va más adelante. Si bien la ruta está bien, está en perfectas condiciones, se están haciendo las marcaciones, las señalizaciones, se estuvieron demarcando la línea doble amarilla. Respetar también el sobrepaso, el tema del sobrepaso. Es una ruta muy característica la nuestra, curva y contracurva, cambia de nivel, de altura. A veces yo quiero sobrepasar a otro vehículo y no tengo una buena visión del que viene de frente. Lo que pedimos es eso, de que se considere mucho el momento de sobrepasar.